¡Ah, morro! Prendiste el perrón, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Tardita asada. Así que yo voy a estar haciendo un guacamole. Mira, una rachadita. Voy a estar preparando un guacamole. Ajá. Y también una agüita de piña con fresa. Sí, la agüita se me está antojando con este calorón. Así que pues, manos a la boca. Primero vamos a hacer el guacamole. Pero a mi esposo no le gusta el guacamole así como el aguacate machacado. A él le gusta más en cuadritos, así que pues... Delicadito el hombre, delicadito. Así que vamos a hacer el guacamole. Y le voy a estar poniendo mango. Porque si no han probado el guacamole con mango, no saben de lo que se está perdiendo. La verdad es que yo soy bien manguera. Me acuerdo que allá, en la casa de allá de Michoacán, mi mamá tenía, o creo que todavía tiene, un árbol de mango. Y de hecho también mi mami Coco en su casa tiene árbol de mango. O sea, ¡ay no! La verdad es que yo soy un fan del mango. Y pues el mango en el guacamole, el mango en el ceviche. Ay, no saben, ¿qué se me antojó? Unas mangonatas. Así con su chamuisito, con su miguelito, su chilito pues en polvo. Ay, ya se me está haciendo agua la boca. Pues miren, ya aquí le agregamos ya que el jitomate, la saboya, el mango, el cilantro, el jugo de limón. Solamente hace falta la salecita, miren, de grano, del meritito Cuyutlán Colima. Solamente con eso, yo siento. Ya solamente incorporamos todo muy bien. Y ya quedó listo este rico guacamole. Por este lado ya está la carne, creo, una parte. La rachera. Ahora sí vamos a comenzar con hacer el agua de piña. Pues miren, la piña la compré hace como dos, tres días, ¿no me acuerdo? Estaba bien verde, siento que ya está un poquito más madura. O no sé, la verdad. Me han dicho que si le jalo la de esas y se viene con facilidad. Bueno, esa no. Esa sí. Esta también. Dicen que si la jalo con facilidad es que ya está madura. Así que pues yo siento que esa sí está madura. Porque ustedes que digan, uh, qué fruta Fanny, qué bárbara, ¿sabes? Escojer muy bien la fruta, pues no. Entonces, y creo que también le hacía falta. Pero pues ni modo, vamos a hacer el agüita de piña con fresa y limón. No me vayan a criticar por cómo estoy pelando la piña. La verdad que yo no soy tan fan de la piña en fruta. En agua sí me gusta, pero en fruta casi no, no me gusta. Vamos a probarla, a ver qué tal va a estar. A ver, un pedacito. Le hacía falta poquitito, pero sí está bueno. Así que pues bueno, déjala al agua para licuarla. Creo que lo del medio, no sé. ¿Come lo del medio, baby, de la piña o no? Creo que no. No, ¿verdad? Yo siempre creo que la cortan así como en cuadritos, pero alrededor. Bueno, no se lo vamos a poner. Ahí me dejen saber en los comentarios si se come o no. Pero vamos a poner la piña en la licuadora. Ahora vamos a necesitar fresas. Yo voy a estar agarrando más o menos como unas, una, dos, tres, cuatro, cinco, unas diez fresitas. Aquí ya tengo ya la fresa lavada y desinfectada, así que le vamos a estar quitando esto. Lo vamos a partir a la mitad y lo vamos a echar a la licuadora. Y aparte voy a tener unas listas para la decoración. Pero eso ya es opcional si quieren o no. Ya le pusimos la fresa, así que ahora le vamos a estar agregando el jugo de dos limones. Y eso ya va a ser opcional si quieren echarle más limón. Vamos a ver qué tal sabe, porque yo he probado pues el agua de fresa y aparte el agua de piña. Pero fresa con piña así junto, la verdad que nunca lo he probado. Así que no sé si sea el sabor como este, si esté muy dulce o esté amarra o sepa buena la combinación. Vamos a ver, vamos a ver. Pero eso sí, dicen que es muy refrescante. Así que ahorita aquí yo le... ¡Ay! Se me cayó casi la mitad del jugo de limón. Voy a echarle otro más. Aquí mismo le voy a estar agregando el azúcar ya para licuarlo junto con el agua. Yo le voy a estar poniendo tal vez una o media taza de azúcar o casi la taza. Ya ustedes depende, miren, yo le voy a poner tal vez así. Ya ustedes miran porque hay gente que le gusta más dulce, hay otra gente que no le gusta tan dulce. Entonces ya va a ser opcional. Ahora sí vamos a estarle agregando agüita para licuar esto. Ahora sí a licuar. Ahora sí vamos a estar pasando por el colador. Ya está lista. Aquí el morre me va a estar ayudando a echarle agüita. Yo creo que está ahí. Está bien. Le meté también hielo. No le quise poner tanto porque digo, pues para que no sepa más agua ya mejor en el vasito ya le ponemos un poquito más de hielo. Entonces aquí ya estoy picando fresita en pedacitos para ponérselo aquí en el agua. Y pues sale poquita espuma, no sé si sea normal, pero yo digo que sí. Ahora sí, ya quedó lista esta rica agua de piña con fresa. Miren nada más, se mira bien rica así con la fresa adentro. Así que pues llegó el momento de la verdad, de probarla a ver qué tal sabe. Vamos a servir el agüita. Vamos a morir. Se mira sabrosa. Hasta le echas esos pedacitos de fresa. Claro, claro. Se mira sabrosón. Y luego caer al platillito este sabrosón. Vamos a comer. Aquí le voy a poner más fresita, miren. A ver. Bien sabroso. Así es como se mira ya el vasito con la fresa. Ahí voy a agarrar un popotito también. Bueno, morrillo, salud. Saludita. Dame el visto bueno, a ver. ¿Qué tal están? Sí que te la sé, eh. Y bien refrescante. ¿Sí? Deli, deli, sabrosón. Vamos a probarla. Sí está buena. ¿Sabe? Bueno, sí sabemos a piña, a fresa, pero está buena la combinación. Está bien balanceada, está bien balanceada. Yo pensé que la combinación no iba a ser muy buena, pero sí está rica. 10 de 10. Cheers. Chau. 2. Lebre. 5.